Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, tenías razón. Quiero ser una escritora. Lo deseo mucho. Pero no tengo confianza en mí misma. Si lo haces, tendrás éxito. Ya lo hemos hablado. ¿Y por qué no me miras? ¿Quieres decirme algo? No. No te alejes tanto de mí. ¿Que no me aleje? Bien. ¿Así está bien? No. ¿Y así? Te estás acercando lentamente. No lo comprendo. ¿Qué quieres exactamente? ¿Una amistad entre un jefe y una empleada? Eso dijiste, ¿no? Exacto. No quiero que estés lejos, pero tampoco muy cerca. ¿Crees que no soy atractivo, pero te pongo nerviosa? Claro que no. Si te beso ahora, ¿escaparías? Sanemaidin, no empieces una guerra que no ganarás. ¿Qué fue eso? Usó su táctica conmigo. ¡Ay, Sanem! No debiste creerle si estás en una guerra con él. ¡Bravo! Muy bien. Juega conmigo como un gato con un ratón. Cree que ganará con su sabiduría. ¿Por qué tengo que ir a buscar locaciones con Kerim? No hay tiempo ni alternativas. Además, estamos justos de presupuesto. Tú y Kerim elegirán un lugar para el rodaje. Bueno, eso es todo. Tienen que encargarse. En el contrato dice que soy tu becaria y tengo que ir a buscar locaciones contigo. Si no me acompañas, no voy. Sí, tienes razón. Cumpliremos con el contrato. Iremos juntos. Muy bien. Necesito las ganas. Yo las tomo. ¿Puedo ayudarte? No, tranquila. Ya las tengo. ¿Qué te pasa? Tengo mucho calor y hace calor, ¿no? ¿Pongo el aire? ¿Cómo dices? ¿El aire acondicionado? Estupendo. Ahora tendré frío. Pues entonces lo apago. No, déjalo puesto. Tú deja el aire puesto, yo abriré la ventana. Voy a poner el radio. Quiero escuchar algo de música. Muy bien. ¿Quieres demostrar que puedes comportarte como una persona normal cuando estás conmigo? ¿O qué otra cosa intentas hacer? Exactamente. Sí, ya veo. Muy normal, sí. ¿Qué dijiste? No puedo irte por la música. ¿Saben qué haces, eh? ¿Qué pretendes? Baja el volumen. Te comportas como una niña. Por favor, bájalo o apágalo, pero deja de tocarlo. Ya, buscaré una canción que te guste. Déjamelo a mí. Así estás bien. Cálmate. Tranquila. Ya deja eso. Muy bien. A ver qué canción pones, seguro. Es la canción de mi vida. Claro. ¿Lo ves? Ahí está. Tranquila, ¿qué haces? No lo quites. Escúchala. Ya verás cómo te agrada. Es una canción bonita. Es una canción bonita. Tranquila, ¿qué haces? Saожan. Acá. Tranquila, ¿qué haces? Sarole. Es una canción bonita. Imagínate. Es una canción bonita. Canal 세계, ¿qué haces? Col earnheiten. Sonir, ¿qué haces? ¿Ya llegamos? Ya llegamos. El barrio, los negocios, las casas, la gente. Todo esto nos funciona. La calle. Todo es perfecto. ¿Te gusta? ¿Ya podemos volver? ¿A dónde? A la oficina. No, podemos. Primero hay que ver otros vecindarios. ¿Este no te gusta? No me convence. No te convence. No es como lo había imaginado. Busquemos otros. Podemos ir al vecindario de al lado y a ver qué tal está. ¿Quieres ver otro vecindario? Tiene que ser perfecto. No me convence. No me convence. No me convence. No me convence. Tiene que ser tranquila. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Ven, bájate, Sanem! ¡Mira! ¡Creo que es el vecindario perfecto! ¿En serio? Sí, porque está completo la sastrería, la tienda de abarrotes, La panadería, la peluquería, la tienda de lencería. Es el mismo escenario, justo como lo describes en tu guión. Ahora llamemos a una puerta al azar. ¡Jan, espera! ¿Por qué tocas? Mi mamá no está en casa. No hay nadie en casa. ¡Momo! ¿Qué pasa? Hola, Medkibe. ¡Ay, señor Jan! ¡Qué sorpresa! Muchas gracias. ¡Jan! ¡Jan! Oye, estamos buscando un lugar nuevo para rodar un anuncio que sirva para inspirarnos y motivarnos. Por eso pasamos a visitarte. Quizá puedas invitarlos el té si no te molesta. ¡Ay, no es molestia! ¡Con mucho gusto! Por favor, pasen. Lo voy a preparar. Bueno, señor Jan, no hace falta. ¿Para qué molestamos a mi madre? ¿Buscaremos otro lugar, mamá? ¡Pasa, por favor! Por supuesto que sí. Entonces van a rodar un anuncio aquí en el vecindario y Sané me escribió el guión. ¿Por qué no me lo habías dicho? Es que lo acabamos de planear. Cierto, en nuestra empresa, muchas cosas surgen así, de pronto, de la nada. Sin pensar. Es curioso, pero es nuestro estilo. Así es como trabajamos. Sí. Ay, es muy importante que te guste tu trabajo. Sí, mucho. Mucho. Es verdad, claro. Bien, mañana cuando vengamos a rodar, podrías ocuparte de la comida. Podemos comer en el jardín, pero que no sea algo ostentoso. Un catering pequeño, por favor. Un mini catering. Yo encantada. Por supuesto que podemos hacerlo en el jardín. Estupendo. Además, el vecindario es perfecto para el rodaje. Es muy familiar. Las protagonistas tienen la edad de Sané. Son cuatro chicas que están en su habitación haciendo las maletas para irse de casa. En resumen, ahora solo me falta encontrar, digamos, cuatro habitaciones. Bueno, si tú quieres, puedes usar las habitaciones de las chicas. Perfecto. Claro que no. ¿Por qué no? Si tú escribiste el guión, no le des problemas al señor Jan. Que graben en la habitación de Leila, saldrá bonito. ¿No es así? Si quieres también que graben en el baño, ¿qué más da? Sí, me atribué. Tienes razón. ¿Por qué le das tantos problemas al señor Jan? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Puedo ver las habitaciones? ¿Eso es posible? Ay, por supuesto. Tengo que irme de compras para el catering de mañana. ¿Por qué te vas ahora? No hagas demasiadas compras. No, lo hago con gusto. Jan, ¿a dónde vas? No terminaste el té. Espera, mi habitación está desordenada. Jan. Franz Kafka, cartas a Milena. Jan. Albatros. Albatros. Dime, ¿por qué sigue aquí? Simplemente lo dejé ahí y ya no lo quité. ¿Estás escribiendo tu novela? Sí, eso hago. ¿No te has rendido? Claro que no. Verás, ahora que veo tu habitación, creo que no la usaremos. No quiero estropearla, ¿sabes? Porque está muy bonita. Entonces, buscaremos otra. Está bien. Como quieras. ¿Ya podemos irnos? Hamaca, mar, campamento y esas iniciales, ¿qué son? Mi tía Kavirán. No quiero olvidar su aroma y por eso escribo su inicial por todas partes. ¿Tu tía? Mi tía Kavirán. Mi nombre y el de tu tía suenan igual. El árbol de los deseos. Quédatelo. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué maleducado eres? ¿Fuiste y lo tomaste del árbol? ¿Maleducado? ¿Hablas en serio? ¿Eso crees? Primero analiza tu comportamiento. No quiero analizar nada ni pensar en nada. ¡Ya estoy harta! Yo también lo estoy. Y la culpa es mía. Sí, te malinterpreté. Me equivoqué contigo. Tienes razón. Ahora entiendo que no puedes quererme. Porque esto no es el amor. No se huye de la persona a la que amas. Y tampoco juegas con sus sentimientos. Lo que hay entre nosotros es una estupidez. Jan. Puedes estar tranquila. Creo que tú nunca me quisiste. Jan. Felicidades, Hanem. Ganaste la guerra. Jan. Jan. Espera un momento. Jan, por favor. Sanem, déjame salir. Jan, no quiero que te vayas. Apártate ya, por favor. Déjame ir. Jan. Jan. En esa época estaba en Londres. Estuve tres meses. ¿Tú estudiaste ahí? Sí, pero hubiera sido imposible coincidir contigo porque era una muy buena estudiante y no salía a divertirme. Era muy ambiciosa. ¿Eras ambiciosa? Entonces significa que ya no lo eres. ¿Qué te pasó? Digamos que ahora soy una ejecutiva centrada en el éxito profesional, en general. Y has triunfado. Por supuesto que sí. Reconozco que has hecho mucho por la empresa. Me alegro que lo veas, Salud. ¿Ya te he contado cómo empecé a trabajar en la agencia? No, cuéntamelo. Venía regresando de Londres. Estaba recién graduada de la universidad. Fui a la agencia para conocer a tu padre. Hablamos mucho. Le conté todo sobre mí y los grandes sueños que tenía para el futuro. Luego traté de convencerlo de lo bueno que haría contratándome como creativa. Y vaya, por Dios, ahora me siento avergonzada de solo pensarlo. Estaba recién graduada. Pensaba que sabía todo sobre el trabajo. Tu padre se levantó y me dijo, mañana empiezas a trabajar. Sí, a mi padre le gusta la gente segura de sí misma. Y las personas trabajadoras que se involucran. Como sabes, eres muy especial para él. Y él para mí. La verdad es que aprendí mucho a su lado. Jan, me alegro mucho que hayamos salido. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar así. Sí, sí. Estuvo muy bien. Necesitaba hablar con alguien. Gracias. Me alegro. ¿Tienes algún problema? Estás un poco... pensativo. Quieres que hablemos. Sabes que hablo mucho, pero también soy buena escuchando. No, no es nada. Es que... no quiero contarlo. No. Pero no te preocupes. Ya se me pasará. Seguro que sí. Ya pasará. Bueno, creo que he superado el trauma de Aileen y no pienso darle más importancia. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos otra copa? Sí, claro, pero quizá la próxima vez, ¿no? Prefiero irme a casa. Estoy cansado. Sí, ya es tarde, por supuesto. Lo dejamos para otra ocasión. La cuenta, por favor. Ya, ya es tarde. ¿Qué pasa? No, ya es tarde. No, ya es tarde. No, ya es tarde. ¡Vamos ahoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo llegaste? Hace cuatro horas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decirme? Pues sí. ¿De verdad quieres que te cuente? Tal vez no lo creas, pero ya viví este momento. Fue en mis sueños. Así que no estoy seguro de querer oírlo. ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Por qué te amo demasiado? ¿Por qué escapas de mí? Porque te amo. Porque no quieres estar conmigo. Porque yo te amo. Incluso, incluso más que a mí misma. ¿Qué me estás haciendo, Sanemima? ¿Qué te estoy haciendo? Ojalá lo supiera y pudiera explicarlo. Nos estamos mojando. No me importa. Podría quedarme aquí, mirándote hasta mañana. Te lo juro. Me estoy volviendo loca con tantas emociones. Creo que estoy loca. No sé qué hacer. Puede que al besarnos otra vez nos sintamos mejor. ¿Quieres probar? Buena idea. Vamos. Corre, entra. ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. Voy a cocinar algo. ¿Puedo preparar albóndigas tartara si quieres? No. No, déjamelo a mí. Ahora es mi turno, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿No quieres poner tu vida en peligro? ¿Por ti? Me arriesgaría sin pensarlo, pero quiero disfrutar de esta noche juntos. Me arriesgaré en otro momento. Debes tener frío. Buscaré algo seco para ti. Ay, sí. Hola. Hola. Puse mi vestido en la secadora. Estará listo muy pronto. Muy bien. Se te... Descubrí un poco el hombro, pero me gusta mucho. Eso me agrada. Deberías dejártelo así. Solo espero que la secadora tarde bastante en terminar y que te quedes un rato más conmigo. Preparé pasta y ensalada. Espero que te guste. Me encanta. Estupendo. Muy bien. Muy bien. ¿Le agregas de crema? Pruébalo. A ver cómo está. ¿Te gusta? Sí, está delicioso. Yo también lo preparo así. Debo admitir que está mejor que esas albóndigas tártaras que preparé. Sí, te quedó muy bien. Si quieres, puedo terminar la ensalada. Claro. Te advierto que ese cuchillo está muy afilado y es bastante peligroso. Podrías cortarte. Ten mucho cuidado al usarlo. Está bien. No, déjalo. Espera, espera. Vamos a poner esto aquí y dejaremos esto acá. Olvidé preguntarte qué quieres beber. Puedo ofrecerte una copa de vino, pero podrías empezar a llamarme rey malvado y eso no puede ser. Por cierto, ¿por qué me llamaste así aquella noche? ¿Te ocurre algo? Sí. Empiezo a explicártelo. Al final tendré que contarte todo. Ahora mismo tengo mucho tiempo. Vamos, cuéntamelo. Quiero saber todo sobre ti. Si averiguas todo sobre mí, dejarás de quererme. No me importa lo que hayas hecho en el pasado. ¿Por qué dijiste eso? Escucha, es imposible que eso ocurra. Quiero que lo tengas claro desde el principio. ¿Por qué dices que dejaré de quererte? Cuéntame qué te pasa. ¿Por qué pones esa cara tan triste? Creo que el estar juntos no está bien. ¿Qué te he dicho? No pienses, solo siente. Escucha a tu corazón. Solo piensa en el ahora y no en el futuro. Tienes razón. Pero necesito contártelo todo. Ajá. Quiero contarte. Esto es lo que haremos. Sé que te obsesionas con las cosas más simples. No puedes evitarlo, pero no lo hagas esta noche. Hablemos de eso más tarde. Lo resolveremos luego, ¿de acuerdo? La verdad, Sanem, no quiero que nada malo pase esta noche. No dejemos que se pierda la magia. Sé que lo que quieres contarme te disgusta. Así que olvidémoslo. Hagámoslo a un lado. Pero... Nada de pero, Sanem. Lo hablaremos después. Siempre estoy dispuesto a escucharte. Cuando estés lista, no hay prisa, ¿de acuerdo? Esta noche solo estamos tú y yo, viviendo el momento, aquí y ahora. ¿Entiendes? De acuerdo. Bien. Me encanta. Ven. Creo que... Tomaré una copa de vino. Oye, despacio. Despacio, Sanem, tranquila. Despacio. Solo una. Sí, está bien. Ahora me pedirás que bailemos y luego me abrazarás y no respondo por las locuras que hagas. No beberé más, solo una copa. ¿Haces bien? Voy a ver si mi vestido ya se secó. Te ves bonita. Déjate lo puesto. Ay... Ay. Ay. ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡En serio! ¡No estoy borracha para nada! ¡Te demostraré que esas copas de vino no me afectaron en absoluto! Ya veo que estás bien. Es claro que el vino no te afectó. Caminemos por aquí... ¡Qué tontería! Vamos poco a poco. ¿Sabes qué? Me estás hablando a través de tus gestos. Conozco de memoria tus expresiones. Tengo memoria fotográfica. ¿En serio? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando te digo algo bonito, te avergüenzas. Y haces esto. Y cuando digo algo sin sentido, me miras con cara de pocos amigos. Así. Y cuando quieres que mire algún sitio, haces esto con las manos. Así. ¿Qué más? Pues, si un día estás muy guapo, bueno, para mí siempre estás muy guapo, es la verdad. Si te sientes bien, haces este gesto. También cuando la gente te hace alguno en lago, como diciendo, sigue. Y cuando te sientes seguro de ti mismo, te quitas las gafas de esta manera. Así lo haces. Sí. Y si quieres mirar algo más cuidadosamente, entonces te pones las gafas en la frente. Sí, lo hago cuando estoy enojado. ¿De verdad? Para ver mejor a quien me está molestando. ¿En serio? Muy bien. Vaya, así que me investigaste. Ven, abrázame. Me encanta abrazarte. Ahora es tu turno. Yo no tengo tan buena memoria como tú. Eres impresionante. Pero sí recuerdo algunas cosas. ¿Cómo qué? Como tu sonrisa. ¿Sí? Tu sonrisa ilumina todo el universo. Y cuando te emocionas, hablas muy rápido. Bla, 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 bla. Tan rápido, ¿eh? Y luego cuando estás pensativa, te tocas el cabello. Sí. Y ese perfume tuyo me vuelve... loco. Ese aroma siempre está conmigo. Lo adoro. Me acompaña en todas partes. ¿Sabes qué? Podríamos irnos de este lugar, ¿no? Deberíamos escaparnos. ¿Qué opinas? ¿A dónde? A donde tú quieras. A Galápagos, si lo deseas. A algún sitio donde nunca hayas estado. Nunca he estado en ningún lado. Jamás he salido del país. No me digas. ¿Nunca? Cuando trabajas como tendera, no tienes que viajar. Elige un lugar. Cualquier lugar al que quieras ir conmigo. Aquí. ¿Dónde? Justo aquí. Para mí es suficiente. Toma, bebe esto. Está caliente. Te ayudará a sentirte mejor. Gracias. La verdad, me encanté el té. ¿Qué hora es? No lo sé, pero es bastante tarde. ¿Qué dijiste? ¿En serio? Qué rápido pasa el tiempo cuando estoy contigo. No lo entiendo. No me quedan más excusas que ponerle a mi madre. Debería irme. No. No te vayas, por favor. Quédate. No te vayas. Tengo que irme. No te vayas. Quédate conmigo. Me voy. No te vayas, por favor. No tengo ninguna razón para irme a casa. Pues claro que no. Pero mi madre podría matar. No, no te matará. Pero ya es más de medianoche y no puedo quedarme más tiempo aquí. No me pidas que me quede o no podré irme. Está bien. Pero te llevaré a casa. Llévate esto y no te dará frío. Y bébete el té. ¿De acuerdo? El té está muy bueno. Arriba. Eso es. Vamos. Es mejor que me baje aquí para que mis padres no me vean. Entonces, ¿no les contarás? ¿Qué cosa? Lo nuestro. ¿Lo nuestro? Pero, ¿qué voy a decirle sobre nosotros? Que tú y yo somos novios. Pues no lo sé. Si le digo a mi madre, podría desmayarse. En realidad, creo que no se lo diré por ahora. Voy a decírselo en otro momento, ¿de acuerdo? Bien, como quieras. No pasa nada. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Supongo que no puedo pesarte aquí porque estuve sentario. Sí, no podemos. Todos nos verían y moriría de vergüenza. Hola. 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 Gracias por ver el video.